Karina Banda y Carlos Ponce celebran seis años juntos. La copresentadora de Desiguales, Univisión, compartió románticas fotos de ambos y un mensaje para su amado por su aniversario. Gracias por ser un gran compañero de vida, por enseñarme tanto todos los días, por tu paciencia, empatía, amor, tolerancia, sentido del humor, apoyo, por tu confianza y por siempre hacerme sentir amada. De la mano de Dios, vamos por más, escribió en Instagram la presentadora mexicana. Estas fotos tan hermosas fueron para Enamorándonos, la isla, nunca las usamos, así que pensé que hoy era una fecha bonita para poder compartirlas, añadió en sus redes sociales. La pareja también copresentó el reality show juntos en acción de Discovery en español. Karina recordó su primera cita juntos el 28 de mayo del 2018, publicando en sus Instagram Stories los mensajes de texto que se enviaron hace seis años para coordinar su primera cena juntos. El resto es historia. Banda se casó con el actor y cantante puertorriqueño el 5 de junio del 2022 en una ceremonia de ensueño en Valle de Bravo, México. La pareja habló en exclusiva con Tipo en español sobre sus deseos de tener un bebé juntos. «Estoy emocionada. Siento que va a ser una dinámica divertida», contó Banda a Tipo en español al visualizar la llegada de un bebé a casa. «Tengo muchas ganas de ver a Carlos con Carriola, con el biberón, persiguiendo al bebé», añadió risueña. Ponce también compartió en sus Instagram Stories un video de su esposa sonriendo durante esa primera cena juntos. Una mágica noche que cambiaría la vida de ambos.